Música Pero lo que me preocupa es el futuro de la gente Mientras existan esos abismos Entre los pocos que tienen mucho y los muchos que tienen poco o nada Este país no va a avanzar Hay pobreza y desigualdad y nadie despierta Apoyemos este esfuerzo político Divulguemos un mensaje positivo ¡Bravo! Tomemosos de la mano para cambiar este gobierno Una mano con todos y para todos Ya estamos listos para llevar a Moxana al Palacio de Gobierno Nosotros acudimos a su llamado y aquí estamos Mediante la honestidad, la justicia y el bienestar ¡Muchana! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!